Bueno, acá, felicitaciones primero. Primero para Ramón. ¿En qué lugar de tu carrera pones este gol? ¿Y en qué lugar de tu carrera pones el partido que se viene frente a Ríos? Gracias. En el lugar que se merece, semifinal de Copa, importante. La verdad que hicimos un esfuerzo muy grande. Toda esta Copa para llegar al objetivo que era la final. Y nada, estamos ante una situación histórica para lo que es el mundo del fútbol. Y nosotros queremos quedarnos con todo. Pero para eso primero tenemos que disfrutar esto. Porque si no, nunca se termina de disfrutar nada. Y siempre hay algo más. Primero vamos a disfrutar esto y después pensaremos a partir de mañana en la Liga. En la Superliga que tenemos que seguir jugando y tenemos que seguir cumpliendo. Aunque obviamente es el sueño de todo de la Copa. Pero tenemos que seguir con eso y después llegarán los partidos. Y el que mejor haga las cosas se va a quedar con todo. Naitán, la gente te destaca siempre la entrega al corazón. ¿Crees que las finales que se vienen se juegan con el alma y no tanto con el juego? Y lo segundo, si tenés pensado viajar con la selección de Uruguay o si han hablado con el maestro Tabárez para desafectarte. Buenas noches. Sí, la verdad que por un lado feliz, contento de que la gente te destaque siempre la entrega, ¿verdad? Porque bueno, son mis características. No me puedo hacer mucho labilioso porque no me da. Pero sí, la verdad que feliz. Desde el primer día que llegué me hicieron sentir muy bien. Y bueno, trato de cumplir dentro de la cancha. Y después con respeto a la pregunta de la selección, bueno, veremos. Uno siempre tiene que estar a la orden, ¿verdad? Son decisiones que tiene que tomar quien las tenga que tomar. Pero bueno, uno está tranquilo y con la cabeza en lo que tiene que estar. Naitán, Ramón, Juan Zenfel, del diario Olé. Representan este bocaba estilo copero por la manera de jugar de cada uno de alguna manera. ¿Piensan que la copa se juega así, con el cuchillo entre los dientes de alguna manera? No, hay momentos que tenés que ser agresivo, que tenés que ser fuerte, que tenés que demostrar valentía. Y hay muchos otros momentos que tenés que jugar. Porque acá gana el que hace los goles y el que mejor juega. Y obviamente tenés que tener suerte también. Entonces, creo que hemos tenido de todo. Hemos llegado hasta este lugar que estamos sin tanto crédito de mucha gente. Pero nosotros convencidos de lo que hacíamos. Entonces, ese plus y ese amor propio que sacamos de adentro nos hace que todo tenga un sabor mucho más especial. Entonces, lo afrontamos de la manera que tiene que ser. Y esperemos que los dos partidos que se vienen sean iguales. Sí, yo creo que, como dice Ramón, hay que tener un poco de todo, ¿verdad? Si algo tenemos claro es que los que tienen que hacer los goles lo hacen. Los que tenemos que meter lo meten. Y bueno, es un poco la idea. Así que bueno, estamos tranquilos con ese tema. Habrán escuchado a la gente que vino hasta acá, hasta San Pablo. Porque se hizo sentir, sobre todo, al final del partido. Ya se viene, ya se siente, se palpita la final contra River. ¿Cómo lo viven ustedes? Y sí, la verdad que sí. Como dice Ramón, si bien hay que disfrutar de este momento. La verdad que es histórico. Nunca se dio una final con River. Y bueno, meteremos la cabeza de lleno en lo que se viene. Y obviamente que es una final de Copa y un clásico. Es un partido aparte. Naitán, aquí, buenas noches. Estamos en vivo para Teis Sports. Preguntarte un poco por el análisis que hacen del partido de hoy. Y puntualmente, ¿por qué tanta diferencia, no sé si coincidirás o no, entre lo que fue el primer tiempo y el comienzo del segundo? Más allá del gol anulado que hubiese cambiado seguramente el desarrollo del encuentro. Sí, bueno, nosotros teníamos claro que teníamos, si bien teníamos que defender la diferencia que teníamos, pero salir a hacer un gol también, ¿verdad? Y como decís vos, un poco por la necesidad de Palmeiras, creo que en el segundo tiempo se vino un poco más. Pero bueno, por suerte pudimos cerrar el partido. Y bueno, obviamente que más que feliz por la clasificación a la final. Y Ramón, bueno, vos sos un tipo que no suele ponerse el cassette para declarar. Y quiero preguntarte, porque faltan muy pocos días, está claro que había que pasar estos escollos, porque se habló mucho de la hipotética final. River tenía que hacer lo propio con Gremio, ustedes hoy aquí crean una parada brava, lo han superado y faltan 7 días nada más. ¿Quién llega mejor? Y si en ese caso puede llegar a influir, o son partidos totalmente independientes de lo que... No, a la final la juegan los dos mejores del torneo. A la final llegan los dos mejores. Y después hay uno que gana y otro que pierde, y a 50-50 las posibilidades. Y nosotros lo tenemos en claro, y tenemos en claro que son partidos largos y que el que aproveche mejor los momentos, el que mejor esté tanto anímica como físicamente y sepa controlar todas las situaciones que presenta el partido va a sacar una diferencia, pero acá llegan los mejores y creo que lo han demostrado durante la Copa. Entonces, nada, esperemos nosotros estar a la altura, esperemos disfrutar de esto y como te digo, queremos quedarnos con todo, pero para eso tenemos que hacer un esfuerzo más grande del que venimos haciendo todavía. Aos dos, Nández y Ávila, ¿será el mayor juego de la historia de River y Boca o Jogos a las finales de Libertadores de este año? Creo que la historia del fútbol va a ser uno de los partidos más importantes y nosotros tenemos el privilegio de estar del lado de adentro de la cancha de los que jugamos y obviamente se disfruta, pero se quiere ganar y se quiere llegar al momento de consagrarse, pero para eso hay que pasar un montón de días, un montón de trabajo, un montón de planificación y somos conscientes de lo que hemos generado, tanto ellos como nosotros porque los periodistas en Argentina tienen trabajo todos los días y van a empezar bien tempranito a armar los equipos y a inventar cosas porque está bueno, porque también tienen que elaborar, porque si no se la pasan sin trabajar pedo todas las mañanas, entonces... Ya no sacaron, me parece. Está bueno, sí, que armen los equipos y todos empiezan a elaborar un poco porque vienen bastante tranquilos con eso. Gracias. Gracias. Gracias.